¡Puerta! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está la tremenda salida y esta revuelta y vuelta. ¡Ave María Purísima, Cocol, el gladiador! ¡Vaya manera de soportar el latigazo! Únicamente el apretón de la espuela, un jinete simple y sencillamente extraordinario. ¡Ave María Purísima, vaya manera de soportar el latigazo! ¡Sí, el segundo aire! Ahí está este gran torozo llamado gladiador, mis amables amigos.